hola consumidores hoy vamos a estar no tengo ni idea haciendo el qué pero probablemente vamos a ver los recent a ver qué hay por aquí voy a hacer un vídeo de recent porque me apetece fácil vale bien correcto un intento realmente un like bastante fácil furotems mobile oh my god cool bad level increíble comentario y pues como no la carita sonriente cool bad level guau qué bueno soy no vamos a ver el siguiente qué cosa es esto ya veo le apetece la movida crees que no me he pasado nunca un incendemon porque es verdad pero tío se puede pasar por ahí a claros un fake un fake de mierda pero un fake un fake de mierda pero de muy mierda sea de esos que dice es que mierdas es esto no necesito ayuda con mi vida vale vamos por favor posee esta maldita cosa pero 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 como se hace esto o sea se o fallando en los mismos sitios ya te digo te crees muy listo eh bueno más creativo que yo eres en el modo creador uy madre mío eso sí das mucho asco das mucho vasco tienes que plantearte el dejar de crear porque sinceramente crear no es lo tuyo mira 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 disleague por porque vamos a ver vamos a ver smoke fotos no di no a fumar fumar es malo no fumar es malo fumar es malo vale suficiente estupidez vamos a hacer esto un poco menos aburrido a ver qué es esto la fuerza pensaba que iba a hacer algo de star wars me doy asco a mí mismo por ser manco eres un maldito mamá manco vale ahí hay que mantener pulsado y esos intentos que habéis visto ahora mismo nunca han ocurrido realmente es una mentira la sociedad está formada por reptilianos acepten son los únicos humanos nos vamos a conquistar nosotros los reptilianos con nuestros anos jajaja rima venimos de urano un reptiliano que viene de urano y te enseña todo el ano creo que las bromas de reptilianos las dejamos ya por ahí no entonces es decir que tal os va la vida a mi bastante bien la cuarentena está bastante guay aquí en casa haciendo cosas de otaku no realmente no soy otaku solo díselo a mis amigos otakus los cuales no son muchos pero existen los otakus son reales acéptenlo serán los únicos supervivientes de la cuarentena cuando salgamos todos de casa bueno creo que este nivel ya ha recibido suficiente me parece que ha sido bonito mientras ha durado pero me parece que hay más niveles con ganas de que los pruebe y como soy moderador 100% confirmado por roptop podría llegar a mandárselo a roptop algún día si me hiciese moderador roptop por favor hazme moderador me pones a rojo casi si hubiese me lo hubiese pasado así tío tío que asco da ese fake de hecho creo que es lo que más asco da del nivel boom toma rima eso ha sido una rima o no solamente he dicho tomar rima porque me apetecía he dicho tomar rima porque me apetecía cierto luego lo veré cuando lo edite spoiler no lo voy a editar y que callo ha sido ese o sea tengo la voz muy mal eh creo que he pillado el coronavirus coronavirus joder ya tenemos un prismatic face aquí ¿creéis que debería hacerle un trafic en prueba prismatic face? para que no me lo pase nunca no, no queréis vamos go go ¿puedes dejar de morir ahí? no, no puedes ¿verdad? no puedes demasiada tentación boom el rey del timing me llamaban eh el rey del timing boom sorprise así me dano un icono te doy ahí el demon porque soy muy listo y doy demon diente mmm un diente y tiene un dislike a a a a a o a o un poco subnormalidad o o o o o o o no voy a coger la coin ni de coña he intentado ir por ella porque es el primer intento y eso pero no esperéis que la coja y si sois de latinoamérica pues tampoco malpenséis malpensados que ya sé lo que habéis pensado coger la moneda es que no puede ser mira mira el strike flying papi que difícil es increíblemente difícil con la canción de estéreo madness bueno te voy a dar like para que vean y tenemos esto aquí pero como no me apetece a lo mejor me voy a perder un fiature solamente porque quiero jugar un challenge exactamente que hay que hacer aquí creo que lo he pillado no no lo he pillado creo que lo he pillado pero si lo he pillado lo he pillado me ha costado pero lo he pillado pero bueno normalmente todo me cuesta así que en lo que geometridas se refiere así boh seguro que estos son mis mejores vídeos los que más gente quiere ver todo el mundo quiere verme hacer el parias geometridas todo el mundo todo 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 bueno te quedas sin cosas que comentar simplemente empiezas a repetir la misma palabra con distintos tonos de voz … qué la técnica del youtube no tenía espacio al alcance no tenía espacio al alcance El espacio Era la solución, el espacio Tin tun tun Tin tun tun Tin tun tun Tin tun tun A lo mejor tengo más cosas que comentar Pero todo lo he comentado Durante Mientras grababa Decepción Dile Porque ya sabéis Me paso el día hablando Aunque no vayáis a ver ni la mitad de las conversaciones Bueno, aquí sí, obviamente Porque mi plan es que lo hagáis ¿No? Esto no estaba planeado No Pásatelo 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 En 3, 2, 1 te lo pasas 1, 2, 3 No, no, no Este es el buen intento No Este es el buen intento No, 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 no Este Es el buen intento No, 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 no Este 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 Que no había terminado Este Porque es esto tan difícil Vale, chicos Creo que me voy a ir un poco a la verga Porque odio esto Y me voy Adiós Y me voy a ir un poco a la verga Y me voy a ir un poco a la verga Me voy a ir un poco a la verga